¿De qué edad tiene gente? ¿De qué edad se da? ¡En las tarorras! Pero me conformo con que ella la lleve de vocalista ¡Ay, espérenos, hermano, en la boca! ¿Van a cantar salinada? Sí, yo voy de palero ¡No, de palero! ¡Oy, tu doble! Imagínense un grupo, jefe, imagínense un grupo con un palero ¡Un palero! ¡Un palero, güey! No, y este sería el manager, te imaginas que... ¡No, el manager del grupo! ¡No, el manager del grupo! ¡Nos quebramos, jefe! ¡Nos quebramos, jefe! ¡Un puro talentazo! Mira, aquí tenemos a Ramón Blas de Merenglas ¡Eso! ¡Cañaveral! ¡Eh, los pavones! ¡Cañaveral! ¡Cañaveral! ¡Oh, por fin, me la cambian algo, me la cambian! ¡No, Natero! ¡Una y luego, otra! ¡Estos pavones se pavonean! ¡Y el rayito colombiano! ¡Y acá, gracias! ¡Buen aplauso para esa bella! 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 ¡Ya está la cantante, ya está el tarolero, ya está el palero, ya está el palero y el aguador! ¡Y ya lo hicimos! ¡Y el grupo se llama Los Desesperados de la Guerra! ¡Vámonos ya! ¡Ya te toca, vámonos! ¡Voy a darle, muchachos! ¡Júbido, muchachos! ¡Ya está el caray! ¡Júbido, ya está el caray! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ellán querés gozando y viajes, hermano! ¡Vos ayer! ¿Va quién llegaste? ¡Ah, hoy o ayer! ¡Voy, hoy o ayer! ¡Aquí!